Oscar Ruggeri 10 tantos jugando ahora en la selección argentina empujándola y de tiro libre que llegaba y va a venir la pelota hacia el medio para que otra vez el cabezón termine definiendo nuevamente el tiro libre en la selección argentina y otro cabezazo de Ruggeri para el puesto número 8 puesto número 7 va a llegar ahí bien en lo alto cuánto se elevó para convertir en el puesto número 6 su primer gol en la selección con ese cabezazo en el puesto número 5 otra vez adentro del área de cabeza en el puesto número 4 en el mundial de México convirtiendo de esta forma en el puesto número 3 jugando en boca frente a instituto define de esta manera en el puesto número 2 otra vez jugando en el Ceney se toca va a buscar se mete adentro del área fíjense la definición del cabezón Ruggeri y el mejor gol en estos 10 elegidos es el que hace en San Lorenzo de media vuelta chicos y chicas quieren rock rockerites la querencia buena carne buen vino